Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game, bienvenidos a una nueva entrega semanal de Rumores y Actualidad Apple donde os vamos a repasar los últimos rumores y noticias del mundo de la manzana mordida. Pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno, pues como os hemos dicho, vamos a repasar las últimas noticias y rumores que han salido esta semana sobre el mundo de Apple. Y en esta ocasión comenzamos con iOS 10.3. Supuestamente la próxima versión de este sistema operativo de iOS traerá el famoso modo nocturno que muchísimos estamos esperando para iPhone. En esta ocasión supuestamente con iOS 10.3, esta opción ya estará disponible para aquellos que lo quieran utilizar. Veremos si es así o no, pero seguramente iOS 10.3 se lanzará o a finales de este mes de enero o para febrero. No sabemos si a lo mejor esperarán para lanzarlo a lo mejor en la Keynote que a lo mejor Apple tendrá en marzo. No lo sabemos, pero de momento, casi confirmado, traerá este modo nocturno. Continuamos en esta ocasión con Samsung. Sí, lo habéis oído bien. Supuestamente falta muy poco para que el Samsung Gear S3 sea compatible con iOS. Desde que se lanzó el reloj se estaba rumoreando. Incluso desde que se lanzó el Gear S2 se estaba rumoreando de que Samsung quería lanzar un reloj que también fuese compatible con los iPhone. En esta ocasión el Gear S3, el último que lanzó, estaría a punto de ser compatible con los iPhone. Pero no sería la misma compatibilidad ni de lejos que con los Apple Watch. Simplemente podrías recibir las notificaciones, las llamadas y poco más. Es decir, no tendría las mismas funciones que tiene con un dispositivo Samsung. Ni tendría de lejos las mismas posibilidades que tendría un Apple Watch con un iPhone. Pero veremos si finalmente se confirma la noticia. Apple Music ha conseguido entrar en el top 10 de las apps más utilizadas. La verdad es una gran noticia ya que Apple Music cumplirá este próximo mes de junio dos años de vida. Y está creciendo a una velocidad increíble, poco a poco intentando hacerle sombra al rey, a Spotify. Continuamos con Instagram que es actualizado y ahora es compatible. Va a salir poco a poco con las live fotos. En esta ocasión si tú tienes una live foto, yo ya lo he probado y la verdad está bastante bien. Tú cuando subes una live foto ahora a tu Instagram Stories, esta opción que incluyeron el pasado verano, en esta ocasión se subirá como si fuese un boomerang. Como si estuviese subiendo un boomerang. De esta forma será compatible con las live fotos. Para que tú al hacer una live foto, pues puedas subirlo a Instagram como si fuese un boomerang. Una opción que la verdad está bastante bien, que vayan implementando. Ya que Instagram poco a poco se está convirtiendo en una de las aplicaciones de red social más utilizadas. Continuamos en esta ocasión con Beats y con iPhone. La última imagen que ha lanzado Beats para promocionar sus productos, se ha podido ver una imagen de un iPhone 7 en color Jet White. Este famoso color que se está rumoreando que va a lanzar Apple, que es como el Jet Black pero en color blanco. En la última imagen se ha podido ver un iPhone con ese color. No sé si ha sido un descuido o un fallo o directamente que nos lo han intentado poner un poco para que haya rumores. Pero de momento se ha podido ver esa imagen. Veremos si a lo mejor en la próxima keynote del próximo mes de marzo, anuncian de repente este iPhone 7 Jet White. La verdad sería bastante sorprendente. Continuamos en esta ocasión con iOS 10 que ya ha llegado al 76% de los dispositivos después de su lanzamiento a mediados de septiembre. La verdad es increíble lo rápido que está subiendo iOS 10 y seguramente antes de la presentación de iOS 11, el próximo mes de junio, seguramente ya estará por un 85, casi 90%. La verdad es que es una gran noticia. Continuamos en este caso con la Apple Store. La propia aplicación de compras llegó a cifra récord el pasado 1 de enero, consiguiendo unos beneficios increíbles para Apple y de descargas. La verdad el día 1 de enero se convirtió en uno de los días que más descargas ha habido en la propia Apple Store. Continuamos en esta ocasión con Apple que presentará sus resultados financieros el próximo 31 de enero. De esa forma veremos cuántos iPhone 7 y iPhone 7 Plus se han vendido desde su lanzamiento mundial el pasado 16 de septiembre. Y os lo contaremos como no aquí, en Play. Y hasta aquí esta entrega semanal de rumores y actualidad. Apple, ya sabéis, os esperamos el próximo lunes, como no, aquí en Play.Gay con nuevos rumores y noticias. Así que ya sabéis, si os ha gustado este vídeo dadle al like, si no está suscrito, suscribiros. Y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Play.Gay. Y el próximo vídeo que salga, Play.Gay. Chao, chicos. Chao, chicos.